Buenas noches, esto es Orbita Noticias. Vamos a las noticias de Argentina. Bueno, esta semana, noticias de Argentina mejor no. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. El martes pasado, la semana pasada, asistimos a la máxima demostración que hubo hasta ahora de fuerza por parte del presidente Alberto Fernández. Me refiero a fuerza callejera. Vimos la marcha del Día de la Militancia con una muy buena afluencia de gremios, afluencia de organizaciones sociales, afluencia de quienes apoyan a Alberto Fernández dentro incluso del Frente de Todos. Ahí ven la plaza repleta y una pregunta que había quedado flotando desde las elecciones. ¿Qué pasa si no le podemos pagar al Fondo Monetario? Bueno, hubo quienes analizaron esta plaza de la semana pasada como la plaza de Georgieva, la plaza del Fondo Monetario. Claro, la había convocado Alberto Fernández para demostrar poder en la interna, incluso frente a una Cristina Fernández de Kirchner que se mantuvo en silencio durante todo el tramo final de la campaña, que también se mantuvo en silencio el día de las elecciones y que, bueno, apoya lo que anunció Alberto Fernández al final de ese domingo, pero según Alberto Fernández y ahora también según Martín Guzmán, que se lo dijo el viernes a Reinaldo Citecás en Radio con Voz. El presidente había dicho que no tenía apuro por cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario, pero no llegó siquiera a esperar los resultados del escrutinio provisorio ese domingo a la noche para anunciar que en la primera semana de diciembre se va a discutir en el Congreso el plan plurianual sobre el cual se va a basar el acuerdo con el FMI. Por la información que en estas últimas horas les llegó a los diputados que van a asumir el 10 de diciembre, ellos van a tener que votar algo ahora, en diciembre, y después otra cosa en marzo, cuando se ha aprobado el acuerdo con el FMI en Estados Unidos. Esa es la hoja de ruta oficial, la hoja de ruta que se plantea por ahora el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán. Hoy hubo otra plaza, hoy hubo una plaza algo menos nutrida, pero también muy populosa, de grupos piqueteros que no apoyan al frente de todos. Grupos como Barrios de Pie, como el Bloque Piquetero, como el Polo Obrero. Y la consigna era muy nítida, era no al Fondo Monetario, no al acuerdo con el Fondo Monetario. También había otras, por supuesto, vinculadas al asesinato de Lucas González. Pero ya había habido, como esta que ven, otras movilizaciones con esta consigna respecto del Fondo Monetario. Y los que analizaron como la plaza de Georgieva, esa plaza de la semana pasada, harían bien en fijarse qué piensan todos los que fueron. Hubo un empresario, un empresario importante que el año pasado estuvo incluso con Cristina Fernández de Kirchner reinaugurando las obras que durante el macrismo se habían interrumpido. Un hombre que estuvo preso dos veces y que ha sido siempre etiquetado por su relación con la familia Kirchner, pero que hoy es uno de los tipos que más activamente negocia con China. Lo que hacía Franco Macri antes de que se diera el trasvasamiento generacional de sus hijos. Franco Macri era un empresario sinófilo y lo es también Gerardo Ferreira, que de él estoy hablando. Bueno, Gerardo Ferreira, que estaba en esa marcha del Día de la Militancia, fijate la foto que subió a su propia cuenta de Twitter, da testimonio de ello, ahí está con sus hijos y con parte de la militancia, propuso abiertamente que hagamos un acuerdo con China para pagarle al Fondo Monetario y para proveerle a China distintos bienes en exportación, en compensación durante varios años, para sacarnos de encima la bota financiera que dejó Mauricio Macri como herencia. Como yo les contaba la semana pasada, Nicolás Dujovne dijo, es lo mejor que hicimos haberles dejado el Fondo Monetario para que gobiernen bien. Bueno, esta posición de Ferreira no es la única que se permite imaginar un escenario alternativo al acuerdo con el Fondo Monetario. Ya había escrito sobre esto Enrique Martínez, quien fue funcionario del gobierno de Cristina Kirchner, antes del gobierno de Néstor Kirchner. Hay otras voces que se escuchan más solapadamente dentro del Frente de Todos, algunas que dicen, por ejemplo, bueno, podemos hacer un acuerdo para pagar solamente lo que Argentina podía tomar del Fondo Monetario, 22 mil millones de dólares, no 45 mil, que fue un exceso de cuota habilitado por pasillo VIP, por Donald Trump, para que Macri fuera reelecto. Hay otras voces que dicen, podemos entrar en atrasos, como estuvo durante un tiempo el gobierno de Néstor Kirchner también, incluso negociando, sosteniendo con el Fondo Monetario tiranteses que había heredado antes de Dualde y antes, por supuesto, también de Fernando de la Ruga. Estuvo el viernes, como les decía, Martín Guzmán en lo de Reinaldo Sittecase y en un momento apareció esa discusión, que es un tabú, parece, en el oficialismo. ¿Qué pasa si no le podemos pagar al Fondo? Guzmán dijo que ya hay calamidades que estamos sufriendo, pero auguró otras peores en caso de seguir ese derrotero. Escuchalo. Marajuste, pero en el bolsillo de los argentinos. Pero es que el impacto en el bolsillo de los argentinos ya está ocurriendo porque está el Fondo en la Argentina. Pero está renegociando. Si no estuviéramos esa deuda de 45.000 millones de dólares, tendríamos mejores perspectivas de crecimiento de la actividad, del empleo y de reducción de la inflación. Eso quiere decir que ya el impacto, haber traído al Fondo Monetario de la Argentina, que es lo que hizo el gobierno anterior, impacta en el bolsillo de los argentinos. Hoy impacta. El principal problema cambiario que tenemos para el 2022 no es nada de esto que hablábamos, es el Fondo Monetario Internacional. El tabú del que nadie habla es el tabú de aquellos años de crecimiento a tasas chinas que tuvo la Argentina mientras no le pagaba la deuda ni a los acreedores privados ni al Fondo Monetario Internacional. Repito, hay que ver bien quiénes fueron a esa plaza de la semana pasada, porque uno que va a hablar ahora con nosotros, Juan Grabois, convocó a esa movilización de la semana pasada y acaba de decir que si fuera presidente, él no cerraría, acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora vamos a profundizar con él sobre esto. Pero se está por cumplir 20 años del hito, del hito que inauguró el periodo de crecimiento continuado más provechoso para la Argentina y que más consiguió incluir gente que había sido excluida justamente por el fenómeno de la deuda durante los años 90. Me decía recién Rodo Boros, el productor ejecutivo de este envío, que cuando lo veía, que él ya la inauguraba, yo también, yo hacía mis primeras armas, se agarraba la cabeza y decían ¿no sabemos en qué nos estamos metiendo? Bueno, escuchalo, Adolfo Rodríguez Sá, en estos dos minutitos que recorté, aquel discurso del 2001, del 23 de diciembre, y decime si mucho de lo que dice no se aplica hoy. No podemos obviar con crudeza que algunos dicen la llamada deuda externa, al menos parcialmente, es el más grande negociado económico que haya vivido en la historia argentina. Este concepto... Este concepto se agrava porque su tratamiento siempre se ha realizado en escenarios reducidos, en oficinas a puertas cerradas, con decisores desconocidos y a espalda del interés general. Y lo que es más grave, se ha priorizado el pago de la llamada deuda externa frente a la deuda que este país tiene con sus propios compatriotas. Quiero... Quiero ser muy claro, la deuda externa argentina se ha venido pagando sin cumplirse con el requisito constitucional que dice que es atributo del Congreso arreglar el pago de la deuda externa interior y exterior de la Nación. Vamos a tomar el toro por la sasta. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. ¡Esto... ¡Aplausos! 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 Esto no significa el repudio de la deuda externa. Esto no significa una actitud fundamentalista. Muy por el contrario, Se trata del primer acto de gobierno que tiene carácter racional para darle al tema de la deuda externa el tratamiento correcto. Bueno, el tabú que es intentar hablar de qué pasaría si no le podemos pagar al FMI, es un tabú que no nos permite hablar de la recíproca. ¿Cómo vamos a hacer para crecer con el FMI adentro? Porque la Argentina necesita reactivarse, necesita hacerlo urgente y además necesita que esa reactivación se vuelque sobre los que se quedaron afuera durante la segunda mitad del gobierno de Macri y durante la pandemia, o sea, durante la primera mitad de este. Para eso tiene que meterse a la actividad laboral, sea esta la que fuere, a millones de personas, como pasó durante aquel periodo, inmediatamente posterior a esta escena que acaban de ver ustedes. Sí, Adolfo Rodríguez Sá, a la semana, se fue. Pero lo interesante es ver cómo el poder, el poder entendido como lo entendía José Luis de Imás, los que mandan, cómo el poder da concesiones como esta cuando se ve acorralado, cuando tiene a los jacobinos golpeándole las puertas de la bastilla. No es en cualquier circunstancia que se da un anuncio como el que acaban de escuchar ustedes. Por más que él miraba para adelante y decía, sí, gracias, gracias, me va para arriba y decía, sí, gracias, gracias. No era él. Eran los millones de personas en la calle, las cacerolas, los piquetes y los muertos también. Pero la situación macroeconómica, vení, Leo, en términos de deuda es parecida, es peor ahora. Por más que acá tenés la deuda bruta por acreedor. Fijate, la deuda con organismos multilaterales, que es lo verde, cómo crece, cómo pega el salto acá. En 2013 estaba 5% del PBI, 6%, 5%. Con Macri pega el saltazo, acá, de 2017 a 2018, 15%, 20%, 24%. Esta es la deuda que tenemos y es impagable en los plazos que sea. Alberto Fernández le viene diciendo, repito, a sus interlocutores de esta semana, conseguir un buen acuerdo. Un buen acuerdo implica para este gobierno no pagar más en este periodo, pero sí tener la férula permanente del FMI. Cada tres meses, una revisión que te dice lo que tenés que hacer, si estás ajustando al ritmo correcto, si no, qué gastos podés hacer, qué leyes podés sacar, cuáles no. Si ves por moneda, la deuda también es impagable. Y es impagable en el plazo que sea. Es impagable en 10 años y me atrevo a decir que en 20 también. ¿Qué dicen los ortodoxos y también los heterodoxos resignados? Dicen, lo otro sería mucho peor. No hay alternativa. Mirá lo que es esto. Mirá cómo había caído y cómo volvió a subir así de vertiginosamente. Claro, es loco que te digan que no hay alternativa. Y es loco también que te estimulen todos los fantasmas, los cucos, que solía estimular antes solamente el cuerpo de economistas estables de la Citi. Porque te dicen, bueno, nos penalizarían financieramente, nos cobrarían muchos intereses. ¿Quién le presta a la Argentina? ¿No estamos ya como parias en el mundo financiero, digo? La canilla de préstamos está cerrada. Los pocos créditos que se dan son altísimas tasas de interés. Cuando alguien le vende a un cliente argentino, le pide que le pague por adelantado o FOB en el puerto. No hay crédito ni comercial ya. ¿Un boicot comercial nos podrían hacer? ¿China podría reducir sus compras de soja a partir de un problema con el Fondo Monetario? Eh, China necesita materias primas. Necesita Europa, el cobre que también exporta la Argentina. Los clientes, Latinoamérica, Brasil, los bienes industriales. ¿Esos clientes se perderían? ¿Apareciera un boicot ahí? Sí, se caería el financiamiento de organismos multilaterales. Lo que más le preocupa a Gustavo Vélez. El BID, el Banco Mundial. ¿No se compensa eso con los ya 6.300 millones de dólares que le pagamos al Fondo Monetario mientras pensábamos si acordamos o no? ¿O con los 1.700 que se gastó el Banco Central este año en sostener los dólares financieros? Hay que ver, son cuentas que sacar, ¿no? Es cierto que el país necesita dólares. Pero ¿dónde fueron los 23.000 millones de dólares de superhéroes comercial de este año y 9 meses? Es cierto que habría más demanda de dólares si no hay un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Pero no tenemos ya un control de cambios muy estricto? Porque ya hay un cepo, ya hay restricciones de todo tipo para acceder al dólar. Bueno, el problema del no hay alternativa es un problema que es viejo como el neoliberalismo. Lo que unió Maggie Thatcher, la dama de hierro. Acá la tienen. Ella incluso tenía una sigla para esto. Tina. There is no alternative. No hay alternativa. Y lamentablemente es lo que hoy nos dicen frente a un abanico amplio de alternativas que hay y que no son solamente entrar en default y romper todo o, no sé, declarar la guerra a todo el mundo. No, es bastante más complejo que eso. Y se está tratando de simplificar para obturar una discusión que para mí tendría que ser mucho más democrática. Claro, es un momento de ebullición en todo el planeta, en todo el continente especialmente, pero en todo el planeta. Fíjense lo que pasó en Chile este fin de semana. El más votado fue un fascista, José Antonio Kast. Un hombre que dice que está mal el divorcio, que hay que hacer una fosa para que no entren inmigrantes bolivianos, que dice que está mal el control de la natalidad, que es hijo incluso de refugiados nazis y que no ha tenido palabras muy críticas respecto de eso. No se le conoce posición respecto de eso. Claro, es la reacción conservadora. Hay otro de los padres fundadores del neoliberalismo, Nixon, que llamó a una mayoría silenciosa a votarlo. Dijo, todos estos hippies están en contra de la guerra de Vietnam, la mayoría silenciosa me va a apoyar a mí, que soy Estados Unidos y banco, seguir en la guerra. En Chile hubo interpretaciones parecidas. Hubo millones de personas en las calles, una revolución triunfante prácticamente que puso en marcha un proceso constituyente, cientos de muertos, represión, resistencia, y al final votan a un milei trasandino. Bueno, una interpretación es esa, que la mayoría silenciosa siempre es conservadora, que siempre busca el orden, correr esa imaginación al poder que propone por lo general el pueblo cuando sale a la calle. Pero la otra es que las insatisfacciones son tan profundas que se buscan soluciones fuera de lo habitual, fuera de la caja. A lo que se expone el frente de todos, y a eso voy, y a eso vamos a hablar con Juan Grabois, es agotar la expectativa que generó y dejarle el campo orégano, no ya al macrismo, sino a una reacción mucho más violenta. Una reacción apañada y apadrinada por los dueños de todo, los que fueron socios del proceso de endeudamiento con el Fondo Monetario, y los que ya empezaron a ver con buenos ojos el ajuste de este año. Ahí tenés cómo evolucionaron los ingresos totales de la administración central y los gastos. Ahí tenés, en términos reales, lo mostramos la semana pasada, en términos reales, mes por mes, cuánto aumentaron los ingresos totales y los gastos totales. En términos reales, descontada la inflación, fijate vos cómo se amplió esa brecha. Eso es lo que recuperó el estado de ahorro, digamos, o sea, lo que desanduvo del gasto que había hecho el año pasado para paliar los efectos de la pandemia. Ahí está el IFE que no se siguió pagando, ahí está el ajuste de las jubilaciones, ahí está el ajuste de los salarios, el ajuste que dicen que no ocurrió. Porque hay también una retórica extraña en creer que va a haber crecimiento y que de esa manera se va a reducir el déficit, pero no computar lo que ya ocurrió este año, cuando no hubo crecimiento, lo único que hubo fue rebote del año pasado. Los socios locales del Fondo Monetario son los que también se relamen ante la perspectiva de un acuerdo, pero los hay a ambos lados de la grieta. Ahora, hoy trascendió en medios empresarios que Paolo Roca quiere hacer el gasoducto que sale de Vaca Muerta para exportar el gas hacia Brasil y Bolivia y que a cambio ofrece levantar el juicio por la resolución 46, el juicio que le empezó a hacer al Estado por el mega subsidio millonario que Duhovne le empezó a pagar en su momento para que haga shale gas en Vaca Muerta y que después le quitó por presión del Fondo Monetario, porque le dijo, no te la podés seguir gastando en subsidiar a este señor, a este varón del acero. Bueno, Paolo Roca la semana pasada dijo esto que vas a ver ahora, una cosa realmente llamativa para alguien que tiene la piedra basal de su empresa en una privatizada, en su misa. No podemos seguir con países donde se aumenta el rol del Estado para sostener a una parte de la población que tiene empleo informal o no tiene empleo. La empresa privada es la que construye cadenas de valor, si nosotros no logramos cambiar esto en 10 años, los países de América Latina van a ser ingobernables, van a tener un problema enorme de falta de productividad, falta de educación y primarización. Bueno, lo del rol del Estado y la empresa privada, como les dije, es notable, siendo Techin la empresa madre de Eternium Siderar, que era somisa. Lo recuerdan justamente de los 90, Ramallo y otras grandes luchas que hubo por esa acelera de bandera. Pero del otro lado de la grieta y mezclados, porque algunos están de un lado, del otro, hay un montón de empresarios que también compraron los dólares baratos que trajo el Fondo Monetario en ese acuerdo con Macri y que ahora nosotros tenemos que devolver caros con el esfuerzo de toda la población. Apellidos como Eskenazi, apellidos como Huertein, Filiberti, que se acaba de comprar la distribuidora eléctrica Edenor y que ya venía proveyéndole cloroaisa. Bueno, siguen las firmas, son cantidad, cantidad. Pero lo que falta, además de afectar algunos intereses, repito, ambos lados de la grieta, algunos intereses que se relamen con el acuerdo con el Fondo Monetario, lo que falta es haber construido un camino político. Y aún sin haber construido ese camino político, hay argumentos para esgrimir. Argumentos muy sencillos y que salieron a la luz en estas últimas semanas. Macri viene de decir, por ejemplo, que recurrió al Fondo Monetario porque los mercados le dejaron de prestar a su gobierno y querían los dólares. Fue para los bancos, ¿se acuerdan que lo mostramos? Bueno, lo repetimos hasta el cansancio, porque es una admisión de culpa. ¿Por qué? ¿Por qué le dieron el crédito a Macri por encima de lo que se permitía? ¿Para qué se lo dieron? Esto lo reconoció Mauricio Claver Carón, ex jefe del Fondo por el gobierno de Estados Unidos y actual jefe del BID. Dijo que fue para sostener a Macri en el poder, lo dijo en una conferencia con diplomáticos chilenos, dijo, ni siquiera con eso ganaron las elecciones, medio decepcionado. Y el propio Macri dijo que era para la transición, para financiar la transición. ¿Por qué? ¿Para qué? Pero también cómo es problemático. Hay muchas cosas problemáticas en el acuerdo con el Fondo. El crédito se gestionó sin aval del Congreso, igualito a como decía Rodríguez Sá, con un expediente creado ex post, que esto lo encontró la querella que iniciaron en el Banco Central, una querella que anunció este año Alberto Fernández, que supuestamente iba a poner el banquillo a los responsables de esto. Y además se contrajo en plena corrida, con el riesgo país volando, la tasa de interés volando, el dólar descontrolado. En Estados Unidos además se violó el convenio constitutivo del Fondo. Ahí lo tienen. El artículo sexto, sección 1, inciso A, dice que ningún miembro puede usar los recursos del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, que es lo que tenía Macri en ese momento. Y finalmente, el cuánto. El cuánto es muy, muy, muy importante en esta discusión, porque ya era impagable en el momento en el que se contrajo esta deuda. Fijate, ya era impagable. Ya se habían establecido pagos en 2022 por 19.115 millones de dólares y en 2023 por 19.367 millones de dólares. Esto es impagable en estos dos años que vienen, pero también va a ser impagable después de los cuatro años y medio de gracia que ahora le quiere conceder el Fondo Monetario. Si nosotros aceptamos esto, bueno, se va a haber perdido ya para siempre la oportunidad de no solamente sacarse de encima el yunque del fondo, sino además hacerlo coordinadamente con otros países de la región, con otros países del mundo que también en este momento lo tienen encima. ¿Será decisión tomada ya? Es lo que nos vamos a preguntar en el resto del programa. La subasta del 10, online, la casa de devoto, autos, departamento, camisetas y mucho más de Diego. Domingo 19 de diciembre, 11 horas, grupo adrianmercado.com. Hace tuyo un sentimiento del 10. Cimes cumple 50 años en la mesa de las familias argentinas y para celebrarlo sigue lanzando promos increíbles. Si querés ser cliente Cimes, hay una promo para vos. Con la compra de tu primer botellón, te llevas otro botellón sin cargo. Entra en las redes sociales, arroba Cimes Central y enterate. Y además, tomando Cimes, ayudás al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Todos los productos Cimes están elaborados y controlados con altos estándares de higiene y calidad. Entra ya a cimescentral.com y hace tu pedido. La entrega es sin cargo y en el horario que vos elijas. Cimes, pureza bien protegida. Menstruar no es una elección. Podés retirar toallitas higiénicas de forma gratuita en los centros de salud, casas de la juventud y el centro Vivir Sin Violencia. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Juan Graboi ya está sentado en nuestro living. Vamos a conversar sobre esto, sobre política, después de la cuarentena nacional. Quedate. Viste, tremenda grieta en Chile. No me digas que hubo otro terremoto. No, no, grieta por las elecciones. Ah, ¿y quién ganó? Dejá, no me respondás, porque seguro me vas a decir que ganaste vos. No, no, ganó la ultraderecha, Antonio Kast. ¿Y qué tal es? El tercer presidente rompería relaciones con Cuba y con Venezuela. Expulsaría a sus embajadores. Y con China, ¿por qué no? Por razones económicas solamente, porque pasa lo mismo. Es una dictadura, lo mismo. ¿Por qué no con China? Porque es complejo el tema económico. O sea, los principios ahí se van al carajo. Ah, es de derecha, pero no boludo. Y no, esos los tenemos todos acá. ¿Qué relación tiene que tener su opinión Argentina con Cuba y Venezuela? Condenar. ¿Y con China? Yo no haría negocios con China. Si rompemos relaciones con China, sería una tragedia macroeconómica, Javier. No, es falso que sería una tragedia macroeconómica. Podríamos hacer transacciones con el lado civilizado de la vida. Yo no puedo creerlo. Lo que dice o que te haya comido votos por derecha. No, no puedo creer el pelazo que tiene. Ah, sí, sí. Qué pedazo de pelo, todo. Hablando de eso, el que no tiene pelos en la lengua es Bielsa, ¿eh? Todo puede cambiar, porque Cast ha exhibido su antiargentinismo como una etiqueta. A mí, ¿qué querés que te diga? Me encanta el modelo chileno. Allá podés comprar compus, teles, todo re barato, y acá te cuesta un ojo de la cara. No, claro. Allá salir a protestar te puede costar dos ojos de la cara. Igual, ¿sabés qué es lo peor de Chile? ¡Los mapuches! Buenas noches, Juan. Gracias por venir a Prontos Verdes. Verco, ¿cómo andamos? Creo que no acordarías con el Fondo Monetario si fueras presidente. ¿Estás muy solo en esa posición? No creo que tan solo. Creo que hay toda una generación de argentinos. Yo, tres días antes que Rodríguez Sadi era ese discurso, estaba en una comisaría a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Después de la movilización que terminó con el neoliberalismo clásico, por lo menos en la Argentina. Argentina, que se sacó de encima décadas de ser prácticamente un país que ejecutaba los mandatos del Fondo Monetario Internacional y las políticas del consenso de Washington. Y eso el pueblo, en su creatividad infinita, se lo sacó de un plumazo ese 20 de diciembre, que ahora se van a cumplir los 20 años. Entonces, mi generación no puede tener una actitud de pseudo-pragmatismo, porque no es pragmatismo, de un pseudo-pragmatismo planteando que un poquito más de gracia, un poquito menos de sobretasas, es la solución a un problema que en el fondo es un problema ético, de ética política. De la más alta política internacional. La Argentina perdió la oportunidad de acaudillar a los pueblos pobres del mundo en una lucha que tarde o temprano se va a dar, que es la destrucción de un orden financiero internacional injusto y la construcción de un nuevo orden más justo. Las instituciones de lo que fue en algún momento el Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional y toda la Corte de Organismos Multiretales de Crédito están destinados a su destrucción. No sirven para lo que tienen que servir, sirven a otros intereses, le hacen un daño muy profundo a los pueblos pobres y tarde o temprano van a ser enterrados por la historia. Argentina podría haber sido el sepulturero de esos organismos. Pero vos decís, perdió la oportunidad, ¿quiere decir que ya es tarde para resistirse a ese destino? El gobierno argentino y el bloque, la mayor parte de los diputados, senadores de las principales fuerzas políticas de la Argentina van a acordar con el Fondo Monetario Internacional. Y por la realidad política sería, creo yo, un tanto ingenuo pensar que va a pasar otra cosa. Entonces a mí me gusta ser realista. Pero vos decís que no lo harías igual. No, de ninguna manera. ¿Y eso te va a llevar a romper con el gobierno? No, nosotros tenemos una pequeña fuerza parlamentaria que va a plantear una pequeña negociación. Es decir, que frente a un plan plurianual de garantías para el Fondo Monetario Internacional, tiene que haber un plan plurianual de garantías para el pueblo pobre de la Argentina, que incluya, por ejemplo, el salario básico universal para 9 millones de argentinos que no tienen ingresos regulares para sostener una vida que supera la indigencia. Pero Juan, eso está abiertamente en contra de lo que el Fondo Monetario le receta a todos los países que refinancian. Entonces nosotros no votaremos el acuerdo. En este caso, no cumpliremos con la disciplina de bloque. Y suponete que haga lo mismo, no sé, Juan Carlos Alderete, otro protagonista de 2001. Ojalá que lo haga. Que también es frente al Frente de Todos y que termine siendo aprobado el acuerdo por mayoritariamente diputados de la derecha. Esa es una posibilidad. ¿Cómo queda plantado frente a su electorado, frente a la gente, frente al país, frente al mundo, el Frente de Todos? Mirá, el Frente de Todos es una coalición muy heterogénea que se conformó con un objetivo fundamental, que era sacar el macrismo. Había una expectativa en el contrato electoral de 2019 que se puede realizar en mayor o menor medida, pero nadie votó la toma de la bastilla, Averco. Eso sería engañarnos a nosotros mismos. Sí, yo quiero recordar que en el 2018, cuando a pocos días de que Macri anunciara... El acuerdo. El acuerdo. Yo redacté, me ayudó Kicillof, una carta que presentamos a las autoridades del Fondo, donde planteábamos que un nuevo gobierno podía considerar la deuda como deuda odiosa en los términos de la jurisprudencia internacional. Lo recuerdo. Por haber sido... Bueno, muchas de las características que vos mencionabas en tu introducción, ¿no? Un contrato de cumplimiento imposible por estas cuotas, por haber sido por fuera de los canales institucionales que la Constitución argentina establecía, por haber sido... Bueno, eso fue firmado por un montón de diputados que ahora están en el Congreso Nacional. Planteábamos la corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional, planteábamos un montón de los argumentos que son argumentos de una lógica elemental, ¿no? Por los cuales nosotros, por lo menos en el Frente Patria Grande, como parte de una generación que luchó en el 2001 contra el Fondo Monetario Internacional, no podemos tener una mirada de no hay otra alternativa. Nosotros luchamos por una alternativa cuando nos decían que no había otra alternativa y esa alternativa apareció. Y ni siquiera estábamos conformes con esa alternativa. Por eso no fuimos parte del proceso kirchnerista. Decíamos, esto es demasiado poco, no nos vamos a conformar con menos hoy. Ahora bien, ¿qué pasa después? Esperá, va a hablar de esto Lucia Isikoff. Quiero que después discutamos, después de lo que va a comentar ella, qué pasa después. Porque precisamente de eso se trata. Lu, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Ale, ¿qué tal? ¿Alguien está pensando en 2022? Te dejo primero esta pregunta. Porque sabemos que tanto la oposición como el gobierno están pensando distintas estrategias para llegar competitivos a 2023. Pero, ¿qué pasa en el medio? Bueno, hoy por hoy la conversación, buena parte de la conversación política del Frente de Todos, pasa por cómo se puede hacer para llegar bien, llegar unidos al 2023. Y una de las formas que encuentran, ahora lo vas a ver a mis espaldas, pero una de las formas que encuentran es, habrán escuchado hablar de la institucionalización del Frente de Todos. Una paso, una gigantesca paso. Bueno, implica distintas cosas, porque en realidad no está del todo claro. Lo escuchamos al presidente decirlo por primera vez en el acto de la militancia en el 17 de noviembre. Ya se venía hablando en el kirchnerismo la necesidad de institucionalizar. ¿En qué piensa Alberto Fernández? Bueno, sus funcionarios desde el gobierno dejan trascender que están pensando en una especie de Frente Amplio Uruguayo. Eso es lo que tienen en la cabeza. Y una de las patas de institucionalizar al frente de todos tiene que ver con justamente crear una especie de mesa donde estén representados todos los sectores. Hasta ahí suena lógico. Ahora ya ahí empiezan las dudas. ¿Quiénes son todos los sectores? ¿Son el kirchnerismo, el masismo y el albertismo, o los funcionarios que representan a Alberto Fernández? ¿O juegan todos? ¿Juegan todos también los movimientos sociales cercanos al gobierno? ¿La corriente sindical también cercana al gobierno va a formar parte de esa mesa? ¿Qué pasa con los intendentes? ¿Qué pasa con los gobernadores? ¿Cuándo se va a generar esa mesa? Bueno, no está claro. No hay respuestas claras en el frente de todos. Y tampoco hay posiciones del todo claras. Porque si vos le preguntas, bueno, en Casa Rosada, claramente quieren esta mesa y que jueguen todos. Ahora, lo preguntas a Cristina Kirchner y la respuesta que te dan es, cualquier herramienta que sirva para fortalecer nuestra fuerza política está bien. Pero no hablan en particular de esta mesa en la que está pensando el albertismo. El masismo dice, bueno, sí, adelante. Y después tenés otros representantes también cercanos al gobierno, como Daer, que en los últimos días dijo, bueno, está bien, es una estrategia válida, pero estamos en un sistema presidencialista. La última palabra la tiene el presidente. El peronismo no es una cosa asamblearia donde todos van a empezar a opinar. Bueno, suena también la idea de la mesa, bastante contradictoria con el verticalismo de un gobierno que intenta hacerlo, pero es una forma de solucionar la toma de decisiones tan compleja en esta coalición. Así que una de las patas es la mesa. Y después te voy con la segunda pata, que es lo que vos mencionabas, donde también juegan todos. Y esto sí tiene más consenso porque esto es la idea original de Cristina Kirchner y ella lo viene diciendo, ella lo trae al debate y Alberto Fernández lo marca también en el Día de la Militancia, la posibilidad de un apaso, de una primaria en todas las categorías o en todas las categorías que lo requieran para 2023. El presidente que ya después de las PASO no estaba competitivo, digo, había entregado su reelección la noche de las PASO, y ahora se envalentonó y cree que él también puede formar parte de esto. Pero ahí sí jugarían todos y es importante cómo se van estableciendo las distintas relaciones. Ahí lo ves a Máximo Kirchner, que no está en su mejor momento con Alberto Fernández, no participó el otro día en una cena con intendentes. Y yo te preguntaba, ¿alguien piensa en 2022? Porque están todos mirando 2023. Bueno, una de las cosas que plantea Máximo hacia la interna me parece que tiene que ver con 2022, porque tiene claro que no hay 2023 sin 2022, y está pensando en algunos problemas que llegan de modo inmediato. Pero, bueno, la solución que se va dando es esta, una solución que también trae muchas intrigas, porque los intendentes que ahora están luchando por cambiar un artículo de la ley que se aprobó en 2016 con los votos de Massa y de María Eugenia Vidal. Para ser reelectos. Claro, están luchando en realidad, pero lo que ellos quieren precisamente es cambiar un artículo para que esa ley no empiece a valer desde que fue sancionada, sino un mandato más. No es la reelección indefinida, pero le daría un mandato más. Van a abrir internas en sus distritos. Bueno, ¿qué va a pasar? Acá tenés a todos los actores en juego, pero lo principal es esto, quieren jugar todos y es la forma que encuentran de, al no tener candidatos de consenso, llegar a algún tipo de solución que los deje a todos en la cancha por ahora. Clarísimo, Lu, clarísimo. ¿Es esta la solución para la toma de decisiones, Grabois? No, no sé. Yo no entiendo mucho de eso. Pero el presidente lo planteó como, bueno, la salida. Lo dijo en el acto. Es una coalición que tenía un objetivo, un objetivo que se cumplió, y ahora hay que, creo que hay que ponerse en otra sintonía, que es el para qué, para qué se hace política. Para mí es una obviedad que es para transformar la vida de la gente y llevar adelante un programa. Eso no se logró. Eso no se logró. Nuestro programa es el programa de Tierra, Techo y Trabajo. La reforma agraria, la reforma urbana y el desarrollo de un esquema mixto que permita lo que en algún momento se llamó el pleno empleo, que ahora no va a ser más pleno empleo. Va a ser el pleno trabajo, si se quiere. Algunos en el empleo son en el sector privado, otros en el sector público y otros en la economía popular. Tenemos un programa y tenemos que ver cuál es la mejor forma de desarrollarlo en un periodo determinado de tiempo. Por ejemplo, nosotros creemos en la planificación, creemos en la necesidad de un plan quinquenal, pero no un plan quinquenal de metas fiscales para el FMI o para darle previsibilidad a ciertos empresarios, sino para darle previsibilidad a nuestro pueblo y a la futura generación. ¿Eso exige dialogar con la oposición macrista? Obvio. Porque es lo que se veía planteado al frente de todos antes de las elecciones, como, bueno, vamos a llamar a una mesa de diálogo, consenso. Pero todo eso hay que hacerlo sobre la base de un programa que tenga, si vos ves lo que plantea Xi Jinping en sus discursos de horas, ¿no? Sí. Te dice cuántas toneladas de acero van a ser, cuántas casas van a ser en cada región, en cada provincia. Es decir, te puede gustar más o menos el régimen chino, pero te explican lo que van a hacer. Yo quiero entender qué es lo que vamos a hacer en este país. Pero lo quiero entender mirándolo desde la materialidad, no desde la abstracción de teoremas financieros. Y la materialidad tiene que ver con la tierra, con el techo, con el trabajo, con la irrigación, con las escuelas, con los hospitales, con los alimentos. Entonces, ahí tenemos un problema, que es la disonancia entre el discurso político que está en la nube de la extracción, y la realidad de la proyección de la vida real de las personas. Bueno, ahí está la gran decepción que invade a los electorados del mundo, los votos bronca, los votos fachos, como en Chile. Bueno, es que... ¿No ves riesgo de eso? Hay un riesgo, y lo que va a terminar pasando, con mucho sufrimiento, que es lo que pasó en Brasil, también Bolsonaro era una esperanza, para un montón de gente, incluso mucha gente humilde, de que iba a ordenar una situación descontrolada. Que ni los relatos del progresismo descafeinado, ni los relatos de los machos alfa pistoleros, resuelven los problemas que hay en la sociedad. Hablando de pistoleros, tenía un informe sobre Lucas González, y lo levanto para seguir conversando con vos un ratito más. Cuesta definir algo como lo que hicieron los policías que lo asesinaron a sangre fría, pero no es la primera vez que pasa, y parece que no va a ser la última. ¿El problema son esos relatos? ¿Ese clivaje entre el descafeinado y el macho pistolero? ¿No hay una solución realista y progresista de verdad a la inseguridad? Hay un montón de soluciones. Yo doy un ejemplo que para mí es muy ilustrativo de lo que generan los relatos simplistas, y abstractos, y la falta de contacto con la realidad. Hay una estadística que dice que 7 de cada 10 delitos violentos los cometen reincidentes. Es decir, personas, no reincidentes condenados, sino personas que pisaron un establecimiento penitenciario o una comisaría. No hay ningún tipo de política sustentable desde los patronatos deliberados para las personas que pisaron los establecimientos se puedan insertar en una cooperativa de trabajo o en alguna actividad de esas características. Nosotros tenemos una experiencia con unos 500 y pico de mujeres y hombres que salieron. No hay reincidencia, ningún caso. ¿Ninguno? Ninguno. Ponele que puede haber un desvío del 1%, del 2%. Pero la reincidencia baja, sí. O sea, es mucho más barato que los patrulleros, que las camaritas. Pero no se gasta en una emoción en hacerlo. ¿Por qué? Porque es difícil de explicar y no se ve. Y las cosas que no se ven no garpan en política, aunque funcionen. Es como las obras, ¿viste? Esas obras que tardan muchos años, pero de repente resuelven lo de las cloacas y lo de... Bueno, eso requiere planificación y requiere trabajo político con P mayúscula. Pero hay una cosa que te quería decir cuando hablaba de qué pasa después. Y me refería a... Ahora va a haber un momento de tensión por el tema del acuerdo. Va a haber un momento de tensión. Inevitable. Pero va a pasar. Y va a volver a explotar dentro de 3, 4, 5 años. Claro, cuando haya que pagar 12.000. 15.000 millones de dólares que Argentina no tiene. Hay que ver cuál será el plazo de gracia que se negocia y cuando termine el plazo de gracia, volver a la quilombo. No hay ninguna posibilidad de que no pase. Es que es increíble que vendan eso como algo pragmático. Cuando uno habla, dice, no, lo realista es esto. Firmar algo que no vamos a cumplir. Después le decimos. Bueno, por eso. Será pragmático para el cortísimo plazo, vamos a decir. Y hay que ver. Pero, qué sé yo, no sé. La verdad, tampoco tengo la verdad revelada. La gente ha sufrido mucho los últimos dos años. Lo que nosotros vamos a plantear, con nuestro realismo y nuestro pragmatismo 2000-UNESCO, es, ¿todo bien? ¿Nuestra pequeña fuerza? Vota si hay un plan plurianimal para que haya salario universal para los pobres. Hay un señor que se llama Mayanz. No sé si lo tenés. José Mayanz, senador. Yo no lo conozco. Creo que nunca hablé con él. Él preside la Comisión de Investigación de la Fuga. Viste los tipos que nombraste ahí, Filiberti, no sé bien cómo se llama. Hay un montón que están en un Excel, que son los que compraron los dólares y los fugaron. No sé si Filiberti, no sé. Lo publicó Horacio Horowitz, que sí, Filiberti está. Todos los que mencioné están. Lo publicó Horacio Horowitz, que nadie lo desmintió. El Banco Central no lo puede informar porque hay secreto bancario, pero tranquilamente se podría investigar. No, de hecho hay una comisión bicameral. Estuvo dos años sin trabajar. Y hay un compañero nuestro, vos lo conocés, un economista, y te deja un man que es el vicepresidente y que está como mal, quiere renunciar a la comisión porque no puede trabajar. Tendrían que haber citado al presidente, no sé, del Banco Central, del Banco Nación, a Dujovne, a este, al otro, porque fue escandaloso lo que pasó. Eso generó un perjuicio muy grande contra el país. Es decir, hay gente que compró dólares que no los podría haber comprado si no hubiese entrado esa plata que Macri confesó, que era para, bueno, regalársela a gente que tenía mucha, mucha plata. Esos dólares, ¿no? Entonces, ahí veo un problema serio, que es, no solamente es un acuerdo que desde mi punto de vista no es lo que una visión de un estadista de la patria grande haría, sino que no estamos investigando la fuga. Última, Juan. Hay un proyecto de ley, que es el proyecto de ley de envases, que está generando mucha polémica, que ustedes empujan, impulsan para fomentar el reciclado, que sean responsables las empresas de alimentos de los envases que generan y demás. Dicen que va a encarecer la comida las empresas. Bueno, es un proyecto que lo presentó Alberto Fernández y los cartoneros están muy agradecidos con el presidente. Está con la firma de él presentado. Lo que pasa es que la American Chamber, que es la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que desde luego defiende los intereses de las empresas norteamericanas, yo lo entiendo, me parece lógico, porque ellos quieren ganar plata, entonces tienen que defender sus intereses. ¿Vos sabés qué? Cuando salió el dictamen favorable al proyecto de ley, que lo que hace es una cosa muy lógica, es si usted, señor Coca-Cola, vamos a decir, produce un montón de envases que van a terminar en el océano Atlántico, o en un basural, o siendo recuperados por un niño que está en un basural clandestino en San Pedro, mire, va a tener que pagar una tasa, que no es un impuesto, una tasa. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacerse cargo de sus envases, o hacer envases retornables, o hacer envases más reciclables, más amigables para el ambiente. Esto pasa con los agroquímicos, por ejemplo. Exactamente. Tiene que pagar una tasa por el impasivo ambiental que genera. Está bien. Ahora, ¿va a encarecer la comida o no? ¿Qué va a encarecer? No va a encarecer nada. Lo que va a hacer es fomentar envases más ecológicos. Es evidente, digamos. ¿Sale de ley o no sale? ¿Qué hizo la American Chamber? ¿Qué hizo? Le fue a regalar pasajes a una conferencia en Washington. A todos los diputados que votaron en el dictamen. Y varios agarraron. Y se van la semana que viene y le jodan a Washington. ¿En serio me está diciendo? Sí, lo denuncié en la Oficina Anticorrupción, pero me parece que no me van a dar bola. Decime dos nombres. Así que espero que no aflojen. Bueno, ahí está y le llegó la invitación y hay un diputado de Córdoba que empieza con C, que no me acuerdo el nombre. Después, búscalo vos, que presentó una nota a la presidencia del bloque diciendo que se había equivocado tocando el botón cuando votó a favor del dictamen. Espero que no vaya a Washington. Juan, gracias por venir. Nos vemos. El martes que viene los espero, las espero acá en Brotes Verdes como cada martes. Chau, que pasen bien. ¿Querés saber cómo ver o cómo hacer para comprar en la subasta del 10? Ingresá a grupoadrianmercado.com La Subasta del 10 online 19 de diciembre 11 a.m.